Música Kota Kinabalu es la capital del estado de Saban en Malasia, ubicado frente al mar del sur de China y contando con una población total de 528.725 habitantes más una superficie de 351 kilómetros cuadrados y 5 metros de altura media sobre el nivel del mar Música Kota Kinabalu fue fundada en 1882 por una compañía agrícola británica bajo el nombre Gaya Bay pero al ser incendiada por aborígenes se trasladó en 1889 a un poblado de pescadores con el nombre de Api Api que conservó hasta 1948 Música La ciudad pasó a llamarse Jesselton desde 1948 hasta 1968 cuando tomó el nombre actual de Kota Kinabalu en referencia a una montaña cercana y cuya traducción al español es ciudad de respeto o ciudad de los antepasados El clima en Kota Kinabalu es tropical con lluvias todo el año más medias anuales de 25 grados centígrados y la ciudad basa su economía en la agricultura, pesca, petróleo, gas natural, comercio informal, servicios y el turismo sobre todo del continente asiático Destaca en Kota Kinabalu la mezquita Bandaraya construida sobre el Icas Bay e inaugurada en el año 2000 con aforo para 12.000 personas, más exterior color blanco, minaretes azulados y una laguna artificial con pequeños botes de pedal En la ciudad es visita obligada el parque marino Abadul Rahman formado por las islas Gaia, Sipi, Manucan, Mamutik y Pulau Zuluk donde además de apreciar únicos e impresionantes parajes naturales puedes practicar el snorkel y el buceo A las afueras de Kota Kinabalu se puede visitar Mari Mari Culture Village que es un museo viviente donde se recrea la vida y costumbre de los cinco pueblos étnicos que han habitado históricamente la isla de Borneo y la zona de Saba Imperdible en Kota Kinabalu es la playa Tanghun Aro que posee 2 kilómetros de largo con aguas azuladas y arena blanca más resort, campos de golf, club de yate y parques recreativos donde disfrutar de juegos y muchas actividades acuáticas En el área urbana de Kota Kinabalu se encuentra Gaia Street que es el mercado más importante de la ciudad y el lugar ideal para disfrutar de la rica comida local y frescos pescados y mariscos pero abiertos solamente los domingos Por sus hermosos parajes naturales, su clima tropical y su cultura asiática la ciudad de Kota Kinabalu es un destino que merece conocerse en Malasia Si te ha gustado el video por favor da pulgar arriba Comparte este video con todos tus amigos y visita mis listas de reproducción Ah y también visita mi canal secundario y únete a la familia de Claymore Sunshine H Este contenido te va a encantar Los links estarán en la descripción Te ha gustado Crónica de Diamante y te deseo buen día, tarde o noche